Nuestro querido alcance Por supuesto que le brindamos un cariñoso Un fuerte recibimiento Al hombre que viene trabajando de manera incansable Por todos los santos milueños Poniendo toda su capacidad Todos sus conocimientos A servicios de San Domingo Nada cambiará Se los prometo Todo, todo Hoy de mí Se los entero Obación de amor Todas sus sonrisas En mi corazón Me las llevo Bienvenido a la edición de esta manera A nuestra querida cara La querida oficia de la Polvía Y aquí en el con Todos sus entusias Con toda esa alegría que le caracteriza Para seguir trabajando junto a ustedes No te veas No te veas Incansable gente bella Hombres nobles Santo amor Santo Domingo Queridos habitantes Queridos habitantes De la urbanización María del Carmen Muchísimas gracias Buenas noches Les decimos a todos Por estar aquí presentes Hoy nuestro alcalde El ingeniero Wilson Wilson Viene con mucho gusto Hacia este lugar Para compartir La alegría que sienten ustedes Al ver estas calles Asfaltadas La calle primero de mayo Veinticuatro de mayo Y diez de agosto Que están totalmente asfaltadas Gracias A esa decisión Y a ese trabajo De nuestro alcalde El ingeniero Wilson A quien le vamos a reiterar Ese cariñoso Aplauso Una vez más Para decir Bienvenido Invitamos por supuesto También a la ingeniera Patricia Zambrano Que es la directora Ejecutiva Del patronato Municipal El brazo Ejecutor De la obra social Que lleva adelante La alcaldía Del cantón Santo Domingo Fuerte El aplauso Para ella también Y por supuesto Saludar La presencia De la ingeniera Magdalena Suárez Coordinadora Del sector Enseguida Las palabras De bienvenida A cargo Del tecnólogo Gasmani Panamito Por favor Muy buenas noches Con todos los presentes Autoridades Señor alcalde De los cantonales Me resulta muy rato Darle la bienvenida A nombre de quienes Conforman la organización María Carmen Que preside El excelentísimo Alcalde del Cantón Santo Domingo El ingeniero Wilson Perazo Y todo su equipo De la autoridad Municipal Es un gran honor Para nuestra comunidad Recibirle Durante este Prestigioso evento A desarrollarse En la organización María Carmen Sobre el desarrollo De esta comunidad Y felicitarle Por la contribución Que ha hecho En este barrio Sus cuatro años De labor exhaustiva Y productiva Asimismo Somos muchos Los que estamos Convencidos Y alcalde Como aquí En Santo Domingo Que necesitamos Continuar avanzando El fortalecimiento De los mecanismos Nacionales Y las estructuras Que nos han permitido Desarrollarlos Como comunidad Nos encontramos También seguros De que aquí En Santo Domingo Los colorados Vamos a contar Con un espacio De intercambio De ideas Y opiniones Con la propiedad De avanzar Con estas obras Y lograr definir En los próximos años De esta sección Que usted ha llegado A lograr Señor alcalde También me es grato De serle Señor alcalde Siéntase en casa Y gracias Por la distinción Que nos hace esta noche Por su participación En este programa Muchas gracias Muy amable Muchísimas gracias Agradecimos A los compañeros Yasmany Y Manamito Por esas palabras De bienvenida Quiero aprovechar Para saludar A la niña Heidi Zambrano Princesita De Navidad De este sector Ahí está Esa hermosa niña Muchísimas gracias Y por supuesto También saludar La presencia De Juanita Rojas Y Teresa Castillo Asambleístas Territoriales Gracias Por estar aquí presentes Continuamos Y las palabras De agradecimiento En nombre de toda Esta comunidad Las presenta La ingeniera Magdalena Suárez Coordinadora del sector Muy buenas noches Señor ingeniero Wilson Eraso Argote Alcalde de nuestro Cantón Señores Concejales Es un honor Para mí Poder expresar Estas palabras En presencia De tan respetables Autoridades Y más aún Porque soy La voz De mi comunidad Nosotros los moradores De esta La urbanización María del Carmen Estamos emocionados Por la culminación De esta gran obra Debido a que Es de mucha utilidad Para realizar Actividades deportivas Además De que es un espacio Para poder recrearnos Cómodamente En los ratos libres Ahora Ya no sufrimos Del sol Ni de la lluvia Pues tenemos Un techo fuerte Y resistente Además Da una imagen Muy sutil A nuestro Barrio Quiero mencionar También Lo importante Y beneficioso Del asfaltado De las calles Las cuales Por muchos años Sufrimos En el invierno Con el lodo Y en el verano Con el polvo Que se levantaba De las calles Hoy Es una imagen Muy diferente Y de Y da realce A nuestro sector Gracias a usted Señor alcalde Agradecerle A usted Señor alcalde Por la voluntad De decisión Para gestionar Realizar Y culminar Con esta magna Obra Sabemos que Hay que dar Para recibir Hoy Estamos recibiendo Oficialmente Las obras Terminadas Como es el techo Y las calles Asfaltadas Con mucho gusto E infinito Agradecimiento Tenga la plena Seguridad Señor alcalde De contar Con nuestros votos Seguros Para su reelección Para su reelección Como alcalde De nuestro cantón Para que continúe Los planes Y proyectos Que necesita Nuestra ciudad Agradecerle nuevamente Señor alcalde A nombre De nuestra comunidad Muchas gracias Además Señor alcalde Tenemos Una placa A nombre De todos Los moradores De nuestro sector Que no debería Pasar por alto La placa Dice esto Los moradores De la organización María del Caque Otorgan El presente De reconocimiento Al ingeniero Pulisio Mirazal Alcalde De la catorce Por su aceptada Y fructífera Labor destregada El bien De nuestra comunidad En especial Por el asaltado De las calles Primero de mayo Diez de agosto Y veinticuatro De mayo Las mismas Que serán De beneficio Del sector Y de un mejor Estilo de vida Para todos Los moradores Santo Domingo Veinticinueve Del doceavo mes Del domingo De quito Muchísimas gracias Agradecimos Por este Conocimiento Que recibe Nuestro grande El ingeniero Pulisio Mirazal Para que siga Trabajando Junto a ustedes Por supuesto En esa construcción De la ciudad Moderna Que merecemos Y enseguida Señor alcalde Tenga la bondad Porque La niña Katie Zambrano Princesita De navidad Esta hermosa niña En representación De los niños Del sector También se hacen Presentes Ahí está La princesita De navidad Junto con su Corte de honor Para ser La entrega De este hermoso Presente La otra niña Qué hermoso Ver a los niños Los más pequeñitos Como dice Nuestro alcalde Son La promulgación De nuestras vidas El presente Y el futuro De Santo Domingo Póngase con la mamá Póngase con la mamá Y a nuestro querido Gana De ingeniero Gusto Gracias a todos Aquí en Enseguida Le vamos a dar Un fuerte aplauso Para escuchar Su mensaje En esta noche Cuando inauguramos Estas obras Gracias 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 Viva Santo Domingo Viva Santo Domingo Bueno qué gusto esta noche Poder venir a saludarles Y saludar no solo con palabras Porque ya no se tenían A concentrados Solo A palavear Y palavear A ofrecer Y a ofrecer Cada campaña Nos ofrecían lindo Y maravillosamente Un sinnúmero de cosas Después nos olvidaban Entonces cuando yo participé Digo Creo que uno tiene que Hacer las cosas De una manera diferente Porque Santo Domingo Ya salió la esperanza Voy por algún sitio Y Me dicen Ingeniero esta calle Ayúdenos Porque ya estamos Cuarenta años Así Treinta años Veinticinco años Bueno Digo ¿Qué pasó? Claro que tenemos Cincuenta y cinco años De cantón Pero ya hemos tenido Prefectos Alcaldes Alcaldesas Bueno Es una realidad Dura Y así Callecitas En el centro Como este caso Estaban abandonadas Y por eso Con responsabilidad Junto a nuestro pueblo Que son ustedes Administrando con delicadeza Porque cuando se administra bien La plata alcanza Nosotros En esta noche Venimos simplemente A decirles La palabra empeñada Hoy es palabra cumplida Porque tenemos Que hay que enseñar A los jóvenes A los niños Que lo que se promete Se cumple El honor de ser El alcalde Es el honor De ser el administrador Durante cuatro años Porque cuando yo gané Cambió la ley Antes Los alcaldes Prefectos Duraban cinco años Cuando me eligieron A mí Cambió la ley Y nos eligen Por cuarenta y ocho meses Y lo que a mí Me tocó La etapa Difícil Conjuntamente Con ustedes Nos llegó La pandemia Yo estoy Exactamente Cuarenta y tres meses Menos veinte De pandemia Veintitrés meses He tenido para administrar Y en veintitrés meses Alguien me decía Un colega De otro Cantón Yo no puedo creer Que hayan hecho Más de mil obras Porque en Santo Domingo En veintitrés meses Hemos hecho Mil trescientas obras Entre pequeñas Medianas Y grandes obras Una de las grandes obras La vamos a inaugurar Mañana Creo que este grupo De bailarines Los voy a llevar Mañana a invitarnos Mañana inauguramos El gran paso A desnivel Del sector De la Virgen Es el paso Más importante De la región Es el segundo paso A desnivel Después que inauguramos En el Aquito Entonces Mañana Vamos a ver Cómo Va a mejorar Si saben Cuántos vehículos Pasan al día Por el sector De la Virgen Donde hicimos El paso A desnivel Más o menos A ver cuánto Imagínense Bueno Algunos De pronto No tenían Ni la idea En el día En el día En el sector De la Virgen Pasan Treinta y dos Mil vehículos Treinta y dos Mil en el día Escucharán Entre que bajan Para la Quevedo Que suben Por la Quevedo Que se van Para la Chole Que se van A las Palmeras Que se van A la Galápagos Y todo ese circuito Treinta y dos Mil vehículos Yo soy ingeniero Soy un técnico Que la vida Me ha permitido Prepararme Y nosotros No nos íbamos A quedar Con brazos Cruzados Contemplando Como lo hicieron Los anteriores Administradores De que el Tráfico Ya estaba complicado Cuando había Un empotellamiento Desde el Redontel De la Virgen Ya llegaba La columna Oracola Hasta el Parque De la Madre Y no podíamos Quedarnos ahí Por eso En la ingeniería Por eso En esta noche Vengo con todo Mi cariño A entregar Estas tres Pequeñas Calles Porque son pequeñas Y nunca Podieron hacerse A tiempo Pero ya están Hoy Lo importante es Que hoy Mejoran las condiciones De vida Este es el regalo De Navidad No hay palabras No hay provecho Y cumpliendo De obligación Por eso Mi compañera Magdalena Gracias Por su entusiasmo Siempre le veo Una mujer Eficiente Hiperactiva Siempre está No importa Gastando las Suelas De los zapatos Pero ahí está Caminando Usted Es una digna Mujer De admirarle Porque se preocupa Por su bienestar Y el de los demás Y es lo más importante Pues que tiene que tener Sentido la vida No puede ser egoísta Tiene que dejar Una huella De trabajo De ejemplo De perseverancia De cosas reales No de hablar Y hablar Y de hablar Sino de hacer Aunque sea pequeño Pero hay que hacer algo Un gesto maravilloso Un beneficio De los demás Por eso también Es un gusto Saludarle a Patricia Zambrano Gracias por acompañar Porque también La obra física Es importante Pues Pero que sería De que En esa calle Ya no pueda caminar Un anciano Un ciudadano O una ciudadana Si de pronto No cuidamos Su salud Si no cuidamos Su vida Tiene sentido El cemento Frío Cuando Hay quien lo use Por eso No se me preocupa De cuidar A la gente De la tercera edad A los enfermos Con un centro De rehabilitación A los que a veces Están con sus problemas De salud A la gente Que a veces Es pobre Le llega la enfermedad Más sea rogando Rogando Ya lo meten Al hospital Pero a los 5 minutos Sale la enfermera De la hospital Y se tome Vaya a comprar La receta Y lo que no tiene La plata ¿Con qué? Nunca piensa O sea Nunca piensa En la situación De esa pobre persona De esa familia Si es humilde Si es pobre Peor si viene En el centro rural Yo he visto A la gente Como llegan Al hospital Le ingresan Como quiera Su oferta Y les veo Y les veo Que duermen Parte de las calles De las calles De los pasos De los parques De las obras De agua potable De alcantarillado De los coliseos La parte humana En la masa gratuita En la masa gratuita En los comedores En los comedores Populares Gratuitos Porque no podemos Negar el derecho De un plato de comida A nuestros semejantes No podemos permitir Que un niño Un joven Por hambre O por necesidad Tenga que robar O hurtar Eso es también Darles seguridad A Santo Domingo Porque tenemos Que ver Que los espacios Públicos Sean para la cultura Para el deporte Para las reuniones De la gente Yo pregunté Cuando llegué A la alcaldía Averígueme En cuántos coliseos Que aquí en Santo Domingo Porque no quiero Que las tardes Los jóvenes En vez de ponerse A hacer deporte Se pongan a chupar O a fumar Y en todos los sectores De todas las cooperativas Cuando yo averigo Cuántos coliseos Hay así Iluminados Decentes Como este Usted va a creer Que en 52 años Ningún prefecto Y ningún alcalde No hizo ni uno Cero coliseos No podía entender No puede haber Tanta insensibilidad Si saben Decimos que queremos A nuestros hijos A nuestros nietos Que son la proyección De nuestras vidas Y cómo los demostramos Si nunca hacemos Lo que hay que hacer Por ellos Por eso Nos pusimos a hacer eso Saben Que apenas En 23, 24 meses Junto a mi consejo Municipal De cero Que hubo En 50 años Tengo inaugurado De estos 75 coliseos Y 20 más Están descubriéndose Son casi 100 coliseos En 24 meses En 2 años Y en 52 No hicieron nada Esa diferencia Hay que hacerla Hay que refrescarle La memoria A la gente Así como recuerdo Decía ¿Por qué no hicieron Algo por los jóvenes? Hoy la tecnología Si saben que el día de hoy Con Patricia Completamos Con la última entrega 10 mil Tablets Gratuitas A los bachilleros Gratuitos En los colegios Fiscales Y ustedes Mis jóvenes Por ejemplo Los que se gradúan El próximo año Todos Allá está Unas Todos van a recibir Las 10 mil Tablets Cada año Mientras yo Se ha de alcalde Eso está garantizado Eso es Un compromiso El otro día Me dicen O sea una abogada Lo está Denunciando Porque dice Que usted Ayuda a los pobres Digo No importa Que me denuncien Debe ser De cuna dorada Debe ser De la Sabiendo Que quería Porque nunca Han hecho nada Deben ser Y deben haber sido Funcionarios De algunas Administraciones Que nunca hicieron Nada Para que actúen De esa manera No importa El que nada debe Nada teme No importa Que a veces Me quieran demandar Dicen que me estoy Malgastando la plata ¿Saben de qué? Cuando gastamos Recursos financiados Desde la empresa De transporte Y no son Dineros del municipio Esos Dineros son sagrados Para seguir Haciendo la obra De otros Mecanismos de gestión En la empresa De transporte Mientras yo sea El alcalde Y miren Esta acción Que les voy a contar La señora Alcaldesa De Guayaquil Ya hizo un anuncio En Guayaquil Desde el 3 de enero En Guayaquil Así como El alcalde Wilson Heráez En Santo Domingo Ayuda a los pobres Señores Los que van A ir A estudiar Al jardín Los que van A estudiar A la escuela Y los jóvenes Que van al colegio Mientras yo sea El alcalde No pagará El pasaje Del bus urbano Para ir a estudiar Eso también ya dispuso La señora Alcaldesa De Guayaquil En la metropolía Todos van gratis A estudiar Es que estamos Sembrándonos Porque De ellos Es el presente Y el futuro Nosotros En el camino Inesorable De la vida Ya vamos Para algún día Viejitos Todos vamos A llegar A la tercera edad Pues Que alguien Se libre No existe Aquí el ser humano Que sea libre De que va a llegar A la tercera edad Y por eso Les digo siempre A los niños Y a los jóvenes Cuiden a sus padres Cuiden a sus abuelitos Todo lo que hoy Hagan por ellos Todo lo que hagan Hoy por ellos Luego cuando Seamos viejitos Alguien habrá Que haga por nosotros Por eso hay que honrar A su padre A su madre A sus abuelitos Y cuidarlos Porque cuando estemos Viejitos Aquí no deben Para cuidarlos Actuemos bien Yo en este sentido Seguiré trabajando Con cariño Con decisión Y junto a mi pueblo Tenga la plena seguridad Ahora ya tengo La maquinaria Pues Cuando yo llegué Al municipio No había ni maquinaria Hice la gestión En un año y medio Dieciocho millones En maquinaria Hemos comprado Somos la primera Ciudad El primero cantón En el país Que tenemos La mejor maquinaria Y con eso Ya está arreglado El centro ya Algunas cosas También hay que ir Complementando Que falten Pequeños espacios Pequeñas calles Pequeños pasajes Pero Voy a las cooperativas A mis hermanos De los sectores populares De la que esto vive Nuevo amanecer Bendición de Dios Los unificados Hace unos minutos Y no hablamos Una callecita De los unificados En lo que es La Panemología Santa Marta A ellos Es mi dedicación Los próximos meses Y años Para que antes De irme a mi casa Irme a mi empresa Dejaré La ciudad Asfaltada Para que vivan En las condiciones Como debían Haber vivido Desde antes Ese es mi trabajo Con responsabilidad Y con cariño Por supuesto Que yo no soy Más que un hombre Que administro De la mejor manera Y ahí están Los resultados Yo seguiré Trabajando Y en especial Ya tienen la tabla Los jóvenes Que se graduaron Ya tendrán la tabla Los que ya se van a graduar Pero ¿sabe qué? Me voy con la conciencia Tranquila Me voy feliz En un momento dado Cuando mi pueblo Ya diga Seguir al caldo Y ya gracias Chao Váyase Ahí me voy Y cuando Dios Lo permita Porque voy a Completar esa tarea Que quedará una huella Ya no les voy a ver Llorar a las madres A las abuelinas Que son consentidoras Porque antes Para que se iba Un hijo Una hija Tenía que irse a estudiar A mi Obama A Quinto A Guayaquil Porque voy a dejarle La herencia Más importante Para ellos Como debe ser Con responsabilidad Ya nos ofrecieron 50 años Y nadie cumplió Hoy Dos universidades Y en la una ¿Qué van a estudiar? Son estatales Y gratuitas En la una Van a poder estudiar Diez licenciaturas De diferente tipo Más la abogacía Once carreras En la UNEM Y la semana anterior Que vino la ministra Del Cenecir El presidente Del consejo De educación superior Estoy contento Porque van a tener Colegas Estudiados Y formados En Santo Domín Para que construyan Una ciudad Más moderna Que la estamos haciendo En el futuro Cuando ya sean Ingenieros civiles Van a poder estudiar Ingeniería civil Arquitectura Para que hagan Hermosa Esta ciudad Más De lo que estamos Haciendo Ingeniería En la administración De empresas 14 carreras Estudien Lo que quieran Mis niños Y mis jóvenes Y es más Va a funcionar Donde debía haber funcionado Siempre Y por eso Ya entregué Los terrenos Y ustedes son Los más aventajados Los vecinos De este sector Primero Porque va a subir La plusvalía La casa Ya va a subir Si quiera Una Una Si vale 50 mil Ya llegará 80 Bien por ustedes Van a tener aquí En las goteras De su barrio De sus casas Construida aquí En la ex fábrica De ladrillos La universidad Es estatal Y gratuita Para que puedan Estudiar Con sus hijos Va a haber una dinámica Va a haber un desarrollo Más grande Ya con la academia En 5 o 6 años No van a dar una razón A decir Lo que dijo Wilson Erazo Aquella noche La plusvalía De estos sectores Entonces se recordarán Antes de que haya El edificio De la judicatura Todas las casas De al frente Le decía Le vendo esta casita No le paraban bola Ahora vaya a ver Si le quieren vender Una casa frente A la ruta Y vaya a ver Cuanto cuesta Entonces Espere que la universidad De aquí En unos meses Ya la tengo financiada Ya está La primera Aporte De la universidad Ya tienen Un millón Y medio De dólares Para comenzar A hacer los edificios Y el municipio Ya vamos a ser El campus Deportivo Junto al campus Universitario Vamos a tener La mejor infraestructura Y vamos a tener Una universidad Cerca de los Santo Domingueños Por eso sigo Trabajando Y el próximo año Para que no anden Rogando el cupito De los hermanos Menores O de los nietos Un cupito Ingeniero De hablarlo Para ver si puede Entrar al técnico O un cupito Para ver si puede Entrar al Santo Domingo Los colegios Más conocidos Fiscales Eso se va a terminar Porque así mismo En 50 años Ninguna autoridad Ni prefectos Ni alcaldes Se preocuparon De ayudar a la educación Próximo año Voy a ser La unidad Educativa Municipal Para que tengan Derecho y acceso A sus hijos Con la educación De calidad Para que los niños Aprendan inglés Desde el inicial Y también Otro poco De sábado ¿Sí? Porque el idioma Universal Es el idioma inglés No tienen que ser Bilingües Desde el inicial La escuela Y el colegio Porque eso es muy importante Que les dice El idioma universal Nos vamos a tener Los mejores maestros Por primera vez En el gobierno Va a tener una unidad Educativa municipal Seguiré haciendo Los pasos a desnivel Seguiré trabajando En la vivienda En las soluciones De la vivienda Que nadie pudo hacerlo Hoy están ya 6200 soluciones Y en mi próximo Periodo Planteo 10 mil soluciones Más para la vivienda Porque en Santo Domingo No hay 40 mil familias Que no tienen casa Que no tienen El lote propio Usted sabe Los hijos crecieron El amor los une Y hay otro Un grupo familiar No pueden estar animados Toda la vida La suerte Hay que ayudarlos Que tengan Su propio espacio Para que vivan dignamente Solo vamos a seguir Trabajando unidos En la construcción De la ciudad moderna Que merecemos Viva Santo Domingo Queda entregada Estas obras Al servicio de ustedes Muchas gracias Muchas gracias Por eso Que los dos Que se han sentido Para los contados El ingeniero El ingeniero Wensu Verón Sargotti Y el hombre Que está cambiando La historia De Santo Domingo Vamos con el Corte de la Cinta Entonces Antes del Corte de la Cinta Por supuesto Tenemos a un grupo De jóvenes Aquí presentes Y nos vamos a presentar Una coreografía Sin duda La alegría De esta comunidad Que hoy Recibe Estas obras De asfaltado Como decía Nuestro alcalde Que mejoran Sus condiciones De vida Bien Nos preparamos Entonces Con la pista Por favor Son jóvenes Que nos presentan La siguiente Coreografía Con el tema San Juanito Por supuesto Fuertes Aplausos De todos Y para ustedes Porque ustedes Son los beneficiarios De esta importante obra Estamos listos Queridos jóvenes Bien Adelante Por favor Aplausos 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!